La voz que resplandece corazones, canta con cariño y amor, Lourdes, López, Orizano, para producciones musicales, Los Alamitos, puro corazón. Nuestros amigos andan diciendo que andas tomando, que por mi culpa ya estás borracho, y tú llorando andas diciendo que es por mi culpa, de las desgracias que estás pasando. Nuestros amigos andan diciendo que andas tomando, que por mi culpa ya estás borracho, y tú llorando andas diciendo que es por mi culpa, de las desgracias que estás pasando. De ver en mar tú te emborrachas, y cobardemente andas tomando en las cantinas, andas contando y vas diciendo que es por mi culpa, de tu fracaso. Nuestros amigos andan diciendo que andas tomando, que por mi culpa ya estás borracho, y tú llorando andas diciendo que andas tomando, que por mi culpa ya estás borracho, y tú y tú llorando andas tomando, que por mi culpa ya estás borracho, y tú llorando andas tomando en las cantinas, y tú llorando andas tomando en las cantinas, y tú llorando andas tomando en las cantinas. De ver en mar tú te emborrachas, cobardemente andas tomando en las cantinas, andas contando y vas diciendo que soy culpable de tu fracaso. Así se goce en Cerro de Pasco, nos vamos a Santa de Tuti, Chacayán, Chango, Pauca, Tangor, Pauca, Dí y Miska. Qué pena me da que andes llorando, qué pena me da que andes borracho, tú solo sabes que eres culpable de todo lo que a ti te pasa. Con cariño para ti madrecita, Antonia Orizano Chávez, te quiero y te respeto. Nuestros amigos andan diciendo que andas tomando, que por mi culpa ya estás borracho, y tú llorando andas diciendo que es por mi culpa.